Parecen jaueyes los baches en la carretera que conecta a más de una veintena de comunidades rurales en la zona limítrofe de Quintana Roo. La cinta asfáltica está totalmente destrozada y hay zonas donde los accidentes han cobrado la vida de quienes van a bordo de los vehículos. Les queremos que nos reparen, que nos escuchen las peticiones a las autoridades, porque el camino es lo más importante. Hay baches, hay muchos baches, está emposado, ya no hay carretera, ya hay como jaueyes ahí en todos esos rumbos. Comienza desde aquí de Caobas para adentro. Hay muchas comunidades, ahí está Los Ángeles, 21 de mayo, y Tesoro, Galeana, Felipe Ángeles, Dos Abogadas, todas esas, ahí viajan esa gente, ahí viajamos ese camino. La carretera presenta severas cuarteaduras, deslaves, hundimientos y hasta zanjas de gran profundidad que llegan a abarcar hasta un carril completo. Más allá donde estamos nosotros, de las 12 alcaldías, manejan 16 comunidades, en Dos Abogadas igual, entonces pues mucha gente que estamos sufriendo por el camino. O sea que escuchen, que vayan a supervisar o manden personal para que vean que sí, que sí es cierto lo que estoy diciendo. La administración pasada los dejó en el olvido, a pesar de los acuerdos pactados para dar atención a esta problemática y esperan que la gobernadora Mara Lezama Espinosa o sus subordinados atiendan este caso antes de que haya más accidentes que lamentar en esta llamada carretera de la muerte. Para Notivisión, Rosy Dorado.